Hola, buenos días, amiguito. Feliz lunes. Bueno, hoy vamos a recordar el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 22. Acuérdate de leerlo con papi y mami, porque la palabra de Dios es muy importante. Bueno, aquí Jesús se encontró con una persona, con un joven, que le dijo una pregunta interesante. ¿Qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo que tiene que cumplir los mandamientos. Entonces el joven le dice, yo lo he cumplido, ¿qué tengo que hacer más? Y entonces le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. ¡Ojo! No quiere decir que le debemos quedar todo, sino que él le estaba pidiendo algo especial. Por ejemplo, a los sacerdotes les pide cosas así, porque dejan familia, dejan todo para seguir a Dios. A lo mejor lo estaba llamando para ser sacerdote. A cada uno de nosotros, amiguito, nos pide Jesús cumplir los mandamientos, pero hay algunos que pueden o podemos dar algo más, algo extra. Lo importante aquí es que trate siempre de hacer su voluntad. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. ¡Claro que sí! Bendiciones, compártelo para gloria de Dios. ¡Saludos!